... Llegaba Carlas Puigdemont, era preguntado. Consejeros, diputados, también estaba Artur Mas. El Partido Demócrata Catalán se conjuraba de urgencia para decidir cuáles eran los siguientes pasos en su desafío al Estado. Todos ellos a puerta cerrada han escuchado el discurso del presidente catalán. Si Rajoy no accede a negociar, dice, levantará la suspensión de la declaración de independencia del pasado 10 de octubre. Le ponía voz la secretaria general. Le hemos pedido al presidente de la Generalitat que si el Estado decide poner en marcha el artículo 155, que levante la suspensión y haga efectivo el mandato democrático del 1 de octubre. Y atención porque Esquerra Republicana convoca a toda su militancia hasta el viernes para reafirmar esa declaración de independencia hasta el final. Y lo que sabemos a estas horas es que los de Yunqueras descartan unas elecciones. Se acercan, por tanto, a las posiciones de la CUP que no quieren ni oír hablar de unos comicios. Sería traicionar el mandato de los más de dos millones de votos del referéndum del 1 de octubre. Siguen su particular presión al gobierno para que levante la suspensión de la declaración de independencia.